Escribir y identificar la letra pequeña de todo el paquete legislativo que nos viene de Bruselas, así que es un gusto escucharla siempre. Gemma, ¿dónde estás? Te veo. Muchísimas gracias, María. Hola, Gemma. Está también Blanca Garcés, que es investigadora senior del CIDO, a quien también es un gusto leer siempre por la claridad y el enfoque humanitario que da en todos sus textos y tiene un enfoque práctico para conseguir sacar el trasfondo de todos los temas de interés. Blanca, no te veo ahora. Te he puesto todo pequeñito y os veo en miniaturas. Hola, Blanca. Gracias, María. Gracias por la presentación. Es un placer estar aquí. Alberto, Alberto Ares. A ver si te veo. Alberto es director del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas. Y, bueno, es un autor fundamental para entender el fenómeno migratorio desde los procesos de inclusión y diversidad. Y, bueno, es también un recordatorio de cómo deberían enfocarse las políticas de cooperación en los países de origen de los migrantes. Alberto, buenas tardes. Un gusto, María. Sentido la que así os consigo ver. Y, por último, pero no menos importante, está Gonzalo Fanjul, que es director del Área de Investigación de Por Causa. Y, bueno, Gonzalo, como todos sabéis, batalla todos los días con su ingenio habitual para intentar que levantemos, que cambiemos la narrativa sobre las migraciones y que levantemos la mirada de la patera, ¿no? Que consigamos ver el fenómeno con toda su dimensión, mucho más allá de la inmigración irregular. Hola, Gonzalo. No te veo y ni un poco te oigo. Muy buenas. ¿Qué tal, María? No, no, no. Es que está bien. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a entrar en materia rápidamente. Sí que os quería pedir que nos diéseis primero un breve comentario sobre las percepciones que tuvisteis al conocer el pacto. Muy breve, un minuto, incluso menos si podéis, y enseguida entramos a concretar los temas. Gracias de nuevo a todos y a todas las que estáis viéndonos y a vosotros también por estar aquí. Gonzalo, ¿quieres empezar tú? Muy bien, pues gracias otra vez, María, y es un verdadero placer estar con estos compañeros que, en fin, de los que siempre se aprende y es una delicia leerles y leer las primeras reacciones que ha habido al pacto, ¿no? Mi valoración es muy simple. No me gusta el pacto. Me parece un mal acuerdo. Es un acuerdo en donde lo que está no me gusta, pero me gusta mucho menos lo que no está. Me preocupa mucho más lo que no ha desarrollado, que en mi opinión, como luego podremos ver, sobre todo la parte de movilidad laboral, afecta a la inmensa mayoría de quienes llegan a nuestras fronteras. Que este pacto, que esta propuesta sea un mal menor hacia un acuerdo mejor en el futuro, eso está por ver y va a depender de los próximos meses. Es decir, que esta no es en absoluto una batalla perdida, sino que es un primer paso de un proceso que va a ser largo, en donde todos los países, empezando por España, van a tener que mojarse. Esa es mi valoración general del acuerdo ahora. Gracias. ¿Quién quiere continuar? Gemma, ¿te parece? Empiezo diciendo muchísimas gracias y gracias a las personas que nos están escuchando. Yo creo que coincidiendo con Gonzalo es un mal pacto. Es un mal pacto en fondo y en formas. En fondo, porque a pesar del título, no es un pacto de inmigración y asilo, es un pacto sobre control de fronteras. Y eso quiere decir que la Unión Europea sigue sin mirar las políticas de inmigración y asilo de una manera integral. Solo mira una parte parcial que además no es ni la más esencial en términos cuantitativos que no cualitativos. Y sigue entendiendo las migraciones como un elemento que hay que parar. Que eso yo creo que es un mal de fondo que tendríamos que corregir. Y de forma, porque yo creo que de las propuestas que hay, que luego las hablaremos con más detalle, muchas no cambian nada y algunas de las que propone son inviables. Inviables en términos de practicidad e inviables en términos de respeto a los derechos humanos si quieren llevarlas a la práctica. Por lo tanto, yo creo que como mínimo es un primer paso poco esperanzador y bastante preocupante. Alberto, ¿quieres continuar? Yo también comienzo agradeciendo a ti María por moderarnos, agradeciendo el espacio y a toda la gente que nos está siguiendo. A mí la primera imagen que me venía era, y cuando con expectación miraba lo que había salido, era un pacto de mínimos. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. El ver que Europa empieza a caminar o sigue caminando desde esta realidad, pues me producía desazón. Sí que es verdad que miraba con expectación el que tuviéramos un marco, un marco o seguir con un marco común. Siento que es un pacto más centrado en dar una respuesta a corto plazo, en saltar, yo creo, la presión y el bloqueo de algunos estados miembros, aunque luego hablaremos un poco más de esto, que mirar de manera integral a medio y a largo plazo. Muchas de las cosas y de las medidas que se toman, como decía Gemma, tienen que ver con el control migratorio, con la mirada a las fronteras, más que con una mirada integral, donde yo miraba con mucha expectación qué se iba a decir sobre integración e inclusión. Queda por ver todavía, pero hay algunos elementos sobre el énfasis en salvar vidas o sobre el foco en la salvaguarda, en la colaboración. Bueno, entraremos luego a hablar de ello, está por ver, pero en general es un pacto que a mí me deja insatisfecho. Blanca. Sí, me sumo a los agradecimientos y expreso de nuevo el gran placer de estar aquí. Suscribo todo lo que se ha dicho, con lo cual para añadir algo nuevo yo diría que para mí el pacto habla más de nosotros que específicamente sobre migración. ¿Y qué nos dice este nosotros? Pues habla de nuestra obsesión o de la obsesión de Europa, de la Unión Europea y sus Estados miembros por la frontera geográfica. Incluso cuando las llegadas irregulares por mar se han reducido en más de un 90% desde 2015, con lo cual estamos delante de políticas simbólicas, de lo que yo llamo política de espejismo, es decir, políticas que parten de asunciones distorsionadas, no de un problema determinado, de un análisis concreto, que lo que buscan es calmar los ánimos, pero no resuelven el problema porque el problema es otro. ¿Y cuál es el problema? Pues básicamente que en el ámbito migratorio somos incapaces, la Unión Europea y sus Estados miembros, de ponerse de acuerdo. Es en el fondo el pacto el reflejo de lo que somos en el ámbito migratorio, repito, somos una comunidad política dividida, desconfiada, recelosa, donde lo común se ha visto sustituido por la defensa de lo propio y donde el compromiso con el conjunto no va más allá de estas voluntades momentáneas, de estas solidaridades que tienen que ser permanentemente adjetivadas. Y de ahí que hablemos de solidaridad flexible, de solidaridad voluntaria, de solidaridad a la carta, porque no sabemos otro compromiso más allá de esta solidaridad siempre limitada, adjetivada, precaria al final. Bueno, gracias. Vamos a empezar a concretar los temas. Aviso a los que nos estáis viendo que esto no va a ser solo una charla a cuatro, sino que queremos que sea lo más coral posible. Entonces, bueno, pues voy a empezar a contar el tiempo ya, porque lo de moderar parece fácil, pero voy a sacar el látigo del cronómetro. Entonces, bueno, pues dentro de unos 30-40 minutos daremos paso a que nos podáis hacer las preguntas. Que queráis, yo se las planteo a cada uno de los ponentes que queráis cuestionarles, ¿vale? Bueno, empezamos quizá por una de las patas principales de este acuerdo, que es la renuncia a una solidaridad obligatoria de los estados, ¿no? Se renuncia a que haya un reparto de responsabilidades concretas. Quería que me explicaseis si es viable un modelo así. Es verdad que vamos a criticar, voy a escucharos criticar mucho el pacto, no esperaba menos, ¿no? Pero, ¿hay alguna posibilidad de que este ensayo de solidaridad a la carta pueda funcionar? ¿Qué opinas, Blanca? Sí, gracias. Cada vez tengo que volver a activar el micro, por eso siempre... Quizás si estáis en silencio podéis dejarlo activo. Tampoco va a ser más fácil, quizás, si queréis. Bueno, nada, yo lo veo difícil y lo veo difícil por dos motivos. Uno de fondo, que es que precisamente por esta solidaridad a la carta no resolvemos uno de los problemas fundamentales del sistema europeo común de asilo y específicamente del sistema de Oblín, que es precisamente este reparto equitativo. Y no es solo una cuestión de justicia, es que sin cierto reparto equitativo seguiremos con Estados que no colaboran o que colaboran y acaban con políticas disfuncionales. Ese es el problema de fondo. Y luego hay una cuestión fundamental, que es que a través de este pacto lo que vemos es que para poder llegar a esa solidaridad, a ese modelo, digamos, de compromiso conjunto, nos ensarjamos en un sistema de difícil implementación, donde se puede escoger la forma bajo la cual se ejerce esta solidaridad, incluso escogiendo determinados colectivos o determinadas nacionalidades a ser retornados. Y esto lo único que augura es políticas todavía más disfuncionales. Es verdad que no queda muy claro en ese reparto voluntario, bueno, flexible de las responsabilidades, a quién le tocará, le tocará a qué, ¿no? Queda un poco a nuestra imaginación. Gonzalo, no sé, en el caso, por ejemplo, de los países que ya sabemos que no están dispuestos a colaborar de determinada manera, si tú también coincides con Blanca en que este sistema no es viable o quizá hay alguna posibilidad de encajar intereses en ese reparto de responsabilidades. O sea, este es el pacto compra el concepto de solidaridad flexible del grupo de vicegrado y de otros países que han sido muy duros en eso. Lo compra, en fin, lo convierte en contorsionismo moral circense en materia de acogida y hace un reparto a la carta, ¿no? Y eso es frustrante, cabreante, lo experimentamos de manera directa y algunos países lo pelearon muy duro, como Alemania, durante la crisis de acogida de los años 2014 a 2016. Y la pregunta es si esto es inevitable. Y esta semana leíamos un análisis de Hannah Behrens, del Migration Policy Institute, que yo recomiendo a la gente, que hace una reflexión que a mí me alivió un poco. Ella viene a decir que, pues, en fin, esto no engaña, esto es lo que vemos, pero que esta imposición de una solidaridad a la carta puede ser la única manera de salvaguardar algún tipo de acuerdo, algún tipo de pacto que garantice una política migratoria y de asilo común, ¿no?, que debe ser desarrollado, ¿no? Y ese es para mí el elemento fundamental. La pregunta es si es posible ir arrinconando a países como Hungría o como Polonia, que tienen una posición, en el caso de Hungría, abiertamente criminal y xenófoba en la frontera, si es posible arrinconándolos con una estrategia envolvente que incluya palo, incluya zanahoria y, sobre todo, vaya avanzando en otros ámbitos del pacto, en donde a lo mejor son menos radioactivos, menos tóxicos. Insisto, perdonad que vuelva otra vez a la cuestión de la movilidad laboral, pero quizás hay otras cuestiones como la solidaridad financiera y otros elementos que permitan ir construyendo eso hasta un punto en que esta cuestión quede, en fin, quede casi aislada, ¿no? Ahora, yo creo que sería insensato ignorar que Europa se juega muchísimo más, infinitamente más, que simplemente unos miles de refugiados en la frontera cuando rechaza sus obligaciones internacionales en este asunto. La credibilidad, la legitimidad, el ascendiente de Europa, su marca en política exterior queda gravemente dañada, quedó gravemente dañada ya, pero ahora esto nos va a complicar las cosas en regiones que están muy cerca. No hay ninguna razón por la que África subsahariana tenga que seguir el criterio moral de Europa cuando Europa le está dando la espalda de esta manera, ¿no? Alberto, ¿y qué podemos rescatar del acuerdo, de este principio de acuerdo? Ya vemos que el modelo de solidaridad a la carta tiene bastantes posibilidades de no funcionar en los términos que se esperaba y hablabas antes de que quizá esto puede servir de base. ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué rescatarías tú del pacto para la construcción de un modelo que sí que funcione? Ahí Gonzalo apuntaba a uno de los elementos que yo creo que es importante. Yo diría, mejor un pacto intentemos que común que no pactos, que él sálvese quien pueda. Y desde ahí empezar a trabajar desde algunos de los elementos. Creo que el pacto o el tener un pacto común deja menor margen, yo creo, a la discrecionalidad de los Estados miembros. Yo creo que también en aras a tener una mirada un poco más integral, la dotación de algunos cuerpos comunes. Yo creo que el foco también importante del pacto en la salvaguarda de vidas, especialmente de las más vulnerables, la colaboración y no criminalización de las personas e instituciones que también suman en la ayuda humanitaria. Hablaremos luego, supongo, de esto, pero bueno, y cómo se implementará veremos. El tema de la colaboración entre los Estados también creo que es un elemento con muchas críticas también a cómo se está planteando. Creo que el énfasis, que lo hablaremos también, de salvar vidas y de no transigir con las devoluciones sumarias, habla del principio de no devolución, aunque sabemos que en estas últimas semanas, después de la presentación del pacto, se sigue realizando, pues yo creo que es otro de los elementos que podrían ser rescatables. Como algunos pensamos, al menos tener ese pacto de mínimos, vuelvo otra vez en ello, que no tener ningún pacto y ojalá en este proceso podamos ir hacia los grandes ejes, es que para, a mi modo de ver, es la mirada integral y en los temas de integración e inclusión. Blanca lo decía al inicio de manera clara, no podemos dejar, o sea, seguir mirando a las fronteras y a estos números que se van reduciendo cuando tenemos un eje de diversidad, y Gonzalo decía, en nuestro mercado laboral, en nuestro, ¿no?, que nos está dejando la mirada hacia, nos está entreteniendo en el fondo. Gracias. España salió de, bueno, tras la presentación de este pacto, decepcionada, ¿no?, vio sus aspiraciones bastante frustradas, no parece que se haya contemplado, bueno, ni sus peticiones, ni la realidad, ni las características propias que tiene el país. En este modelo, además, de solidaridad a la carta, y yo quería preguntarle esto a Gemma específicamente, que hemos hablado alguna vez sobre esto, ¿cómo puede beneficiarse España de un modelo de este tipo? En el sentido de que su principal aspiración era que sus socios compartiesen la responsabilidad y acogida. Dado que esto se ve difícil que lo consiga, ¿puede beneficiarse realmente España de una ayuda logística, de una ayuda financiera y, sobre todo, que es un tema que a mí me interesa especialmente, ¿puede España beneficiarse del músculo diplomático de otros socios europeos para potenciar y reforzar los retornos, ¿no?, que es uno de los principales objetivos del pacto y de España? A mí me parece que no sirve, de verdad. A ver, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que cuando se explica, y además en un marco de solidaridad flexible o a la carta para entendernos lo que son el patrocinio de los retornos, creo que sigue cayendo en una idea falsa o malentendida que es pensar que no hay más retornos porque los Estados miembros no quieren. Los Estados miembros dedican mucho dinero a las políticas de retorno y dedican mucho dinero a pagar retornos. Y, de verdad, que solo un tercio de los retornos funcionen tiene que ver con los países a los que se devuelven a las personas. Por lo tanto, toda la energía que se pone en intentar conseguir que estos países acepten a personas que pueden ser nacionales de su país o simplemente personas que han pasado y transitado por allí en un proceso para llegar a Europa nos coloca a nosotros en una situación de muchísima vulnerabilidad porque los incentivos de estos países para pedir cualquier cosa es muy elevada y las necesidades de la Unión Europea para responder en estos momentos, en el pacto está escrito, parece que son lo prioritario. Con lo cual nos deja en una situación de gran vulnerabilidad que yo creo que además viene a hacer bastantes reflexiones sobre lo que estamos haciendo con la política de inmigración, pero sobre todo también viene a plantear un debate serio sobre la solidaridad que en términos de proceso de construcción europea es clave. La solidaridad en la Unión Europea no es la misma la solidaridad en el marco normal de colaboración normal entre los Estados miembros que esto sería por ejemplo el marco de Dublín, que es una idea de solidaridad, que la idea de redistribución y apoyo equitativo en situaciones de emergencia humanitaria específica. Nosotros teníamos normas para la solidaridad en situaciones de estatus quo que no funcionaba, por cierto, pero luego ante situaciones de emergencia humanitaria pusimos en marcha otros mecanismos de solidaridad que lo que han demostrado encima es que no funcionan y no funcionan entre otras cosas porque algunos países han decidido que no quieren participar de esta solidaridad y la Comisión, y en eso yo creo que la Comisión ha sido poco dura, no ha castigado suficientemente la falta de voluntad de la solidaridad. ¿Qué quiere decir eso? Que nos encontramos en un entorno, en un sistema en el que no hay incentivos para los países que no quieran participar, de participar. El patrocinio del retorno o este retorno patrocinado a la larga, al cabo de ocho meses, puede obligar a un país a tener que acoger en su territorio a la persona a la que no se ha podido devolver. Me gustaría que alguien me explicara si la actitud de Hungría ha sido cero solidaria, por qué tendrá que ponerse las pilas en este ámbito sin más incentivos. Por lo tanto, y esta es la parte que yo hacía de las formas de este pacto, me parecen instrumentos muy débiles que no tienen una capacidad de ser aplicados viablemente de una manera eficiente y eficaz. Yo creo que esto lo pagaremos, porque recojo una cosa que ha dicho Alberto, esta no es la primera agenda de trabajo de la Comisión en materia de migración y asilo. Llevamos desde el 99 con ella. Esta ya es la quinta agenda de trabajo que tenemos y desde Estocolmo, desde hace 11 años, hemos perdido los cuatro principios de trabajo establecidos que teníamos, entre los cuales estaba la migración regular y la inclusión e integración de las personas extranjeras. Nos hemos quedado con una parte muy pequeña de lo que en Tampere habíamos planteado. Yo por eso a veces, en una especie de momento abuela, digo, tenemos que recuperar el espíritu de Tampere. No porque me pareciera bien, que yo lo había criticado mucho, sino porque es que me parece que hemos llegado tanto a buscar estos acuerdos de mínimos que lo hemos laminado todo. Y al final es que no sé exactamente, más allá del control de fronteras, en qué nos estamos poniendo de acuerdo. Y eso, en contexto de proyecto europeo, me parece gravísimo. Hablas de incentivos, pero las sanciones tampoco nos quedan muy claras, ¿no? Puedes no incentivar, pero sancionar. Bueno, los incentivos pueden ser positivos y pueden ser incentivos negativos. Eso depende del juego que se hace. Y aquí se entran unas relaciones muy complejas. Nosotros, y esto yo creo que los que estamos aquí y seguramente muchas de las personas que nos escuchan, entendemos en la lógica, además, de lo que dijo Naciones Unidas, que la gobernanza de las migraciones, la corresponsabilidad es importante. Pero las relaciones se hacen desde la igualdad, desde el respeto a los derechos humanos y con un espacio de confianza, no una especie de compraventa de intereses a costa de los derechos de las personas. Que yo creo que es un poco el escenario en el que estos últimos años nos estamos encontrando. Gracias. Quería plantearle a Blanca la siguiente pregunta. Lo habéis mencionado en las intervenciones anteriores. Hay una cuestión clave, ¿no? Que es que cumplir los planteamientos de este pacto va a exigir un nuevo nivel de cooperación y coordinación entre países que ahora mismo no existe, ¿no? Y esto lo vamos a necesitar en la acogida, en el salvamento, en el retorno. Y entonces, bueno, pues hemos visto como estos mecanismos han fracasado en este proyecto piloto de reubicación de los rescatados en el Mediterráneo central y, sin ir mucho más lejos, en Moria, ¿no? No hemos sido capaces de reubicar un volumen mínimo de personas. Entonces, contando con que el pacto avance en los términos en los que está planteado ahora, ¿cómo es posible y cómo se trabaja y cómo deben reforzar los países esa cooperación entre ellos partiendo de un engranaje tan, tan, tan precario? Sí, de hecho, ya lo has dicho con la misma pregunta, ¿no? Incluso en situaciones donde el número de migrantes a reubicar era limitadísimo, incluso entonces no nos hemos puesto de acuerdo, con lo cual esto demuestra que no es una cuestión de números. De nuevo, que no estamos hablando de un problema de inmigración, que estamos hablando de un problema entre Estados miembros y estamos hablando de una discusión de responsabilidad que sale incluso cuando estamos hablando de varias decenas de migrantes rescatados en el Mediterráneo. Aquí sí se habla, en este caso, en el caso de los rescates, de una solidaridad obligatoria, pero de nuevo no se especifica el cómo. Se deja en una cuestión muy amplia, pendiente de discusiones futuras, de análisis en el momento, con lo cual aquí la pregunta es qué hay de nuevo y de nuevo, otra vez, cómo resolveremos los problemas en los que nos hemos encontrado cada vez que hemos tenido una embarcación a la espera de llegar a las costas italianas, en Malta también, esa espera brutal, esa brutalidad de la espera, que en el fondo no tiene que ver, repito, con la entrada de unas decenas de migrantes, sino esa incapacidad de ponernos de acuerdo. Incluso si llegáramos a un mecanismo que no está especificado en el pacto, pero incluso si llegáramos a un mecanismo de funcionamiento más o menos ágil, que eso está por ver, yo diría que la política de verdad no está ahí. En todo caso, será una política, digamos, de maquillaje, de nuevo una política simbólica, la verdadera política está justamente en la externalización del control fronterizo a los países vecinos de origen y tránsito, justamente para evitar estas llegadas. Y lo mismo con Moria, es decir, este pacto no se dice explícitamente, pero cuando se presentó el pacto se decía claramente, Moria no puede volver a pasar, Moria ha pasado por una ausencia de política europea, no va a volver a pasar, y no va a volver a pasar básicamente porque la respuesta es otra, no es cómo editaremos nuevos Moria, sino cómo los retornaremos lo más rápido posible para evitar esas situaciones, digamos, de acumulación y de estancamiento y de llegar a esas condiciones tan inhumanas, porque no hay otra palabra para caracterizar lo que ha pasado no solo en Moria, sino en el resto de campos de refugiados de las islas griegas. Gemma quiere añadir algo a tu comentario. Perdona, sí, porque ha dicho una cosa blanca que me parece muy importante y quería saber si ellos la comparten. Una de las cosas que sí es novedosa en el pacto y lo recoge es precisamente en salvamento marítimo la participación de barcos privados. Una de las cosas que a mí se me está cada vez planteando más, y por eso quería compartirlo y además reflexionarlo, es el hecho de que el screening de separación rápida, este clivaje que se quiere hacer rápido, se va a hacer frontera exterior, es decir, antes de entrar en territorio de un Estado miembro. Si esto se hace en frontera marítima, a mí la única manera que se… o sea, me parece inviable en cualquier caso, pero la única manera para que pueda tener cierta viabilidad entiendo que puede ser en embarcaciones que no hayan llegado aún a territorio nacional. Con lo cual compartimos y convertimos estos espacios… Y esto me parecería, es decir, yo no sé si esta es la idea que hay detrás, pero es que me parece muy preocupante que puedan ir por allí porque me parecería que es lo que precisamente ahora comentaba Blanca, la idea de normalizar los barcos de la vergüenza. Y esto sí que me generaría aún mayor preocupación porque querría decir que ya no solo no estamos dando soluciones, porque además, os digo, esto sería en cualquier caso muy poco viable, pero sí que es verdad que estaríamos normalizando un espacio más de vulneración de derechos, otro espacio oscuro en la creación de esta especie de intento de crear un muro que no tiene sentido, que gestionándolo de otra manera nunca tendríamos que poner a las personas en esa situación que yo creo que es el objetivo de una buena política de inmigración y asilo. Sí, esto es fundamental y yo creo que va más allá de las embarcaciones de salvamento. Esta idea de los procedimientos en frontera, que son distintos a los procedimientos que se dan una vez dentro del territorio y por lo tanto en esos espacios que pueden ser incluso dentro del territorio nacional, pero donde se considera que en el fondo no has entrado, que vendría a ser una forma de isla de Nauru en territorio europeo. Esas islas griegas que cualquier día van a dejar de ser, de aplicar como territorio nacional, donde se aplican las leyes, por lo tanto se crean esos espacios de excepción, esa internalización de los espacios de excepción dentro del territorio nacional. No hace falta que sean físicamente fuera de este territorio, se van a crear esas islas, Ceuta y Melilla, en cierta forma también son esto, donde la legalidad aplica de otra manera o sencillamente no aplica. Yo creo además que este pre-screening o pre-evaluación y los procesos express más o menos los hemos estado viendo últimamente en todo este tiempo en Ceuta y Melilla, en alguna de las islas con los hotspots, que se ha visto totalmente que no ayudan, se deja mucha gente fuera, mucha gente que se habilitaría como siados, como siados, y en algunos elementos, sobre todo en algunos colectivos, como víctimas de trata, gente que viene con unos traumas muy fuertes, esos procesos tan cortos son erróneos completamente, se van a quedar fuera como se siguen quedando. Algo, una ley o una política que intenta salvaguardar la vida y pone esos elementos, lo único que va a hacer es crear además una presión todavía mayor sobre los estados que tienen que gestionar toda esta solidaridad a la carta, que en cierta manera se la van a comer ellos, porque todas estas cuotas voluntarias, qué ocurre con el pre-screening, con qué medios, va a generar todavía mayor presión en algunos lugares de frontera donde no hay medios y donde la presión sobre la población en esos lugares es realmente alarmante, como hemos estado viendo en este último tiempo. Voy a aprovechar, ya que os habéis adelantado y habéis sacado el tema que era para dentro de un rato, voy a traerlo para acá, porque, por ejemplo, lo que estamos hablando del procedimiento rápido en frontera para España es crucial, ¿no? Y, además, lo que se plantea en los textos no encaja con nuestro ordenamiento jurídico, probablemente habría que cambiar la ley. Habla de la detención solo en casos en los que haya riesgo de fuga suponga un problema para la seguridad, pero eso en la práctica, al final, puede aplicarse a discreción y el desafío para España, en ese sentido, tanto legislativo como logístico, es gigante, ¿no? Porque, además, hemos visto que tampoco somos muy capaces de mantener espacios en condiciones para la acogida, pues, para la detención en ese volumen tan grande de personas, pues, puede ser bastante problemático. ¿Cómo veis? España va a tener que cambiar su ley y su modelo de retención por el pacto. ¿Hay manera de que mantenga más o menos los parámetros actuales? ¿Qué va a suponer para un país de entrada como el nuestro el hacer esos procedimientos? Además, que a nosotros, bueno, pues, sería Canarias, sería Ceuta y Melilla, sería toda la costa andaluza, sería Murcia, sería Valencia. Es decir, es un desafío gigantesco, ¿no?, para este país. Gonzalo, te veo muy callado. No, es que, precisamente, de este asunto es mucho más interesante que hablen los demás porque saben mucho más del tema. Pues, si queréis, me damos unas pinceladas. Puedo comentar rápidamente, pero seguramente que Blanca y Gemma saben mucho más que yo de esto. Por la experiencia del trabajo con el SJM, con el Servicio de Concierto Migrante en Frontera y, sobre todo, en Melilla, creo que este tipo de procedimientos lo que va a hacer, por ejemplo, ciudades como Melilla, es va todavía a plantear mayor presión si ya los CETI y todos estos centros de detención están teniendo situaciones tan complejas como la nueva creación también en Algeciras, en toda esa zona de mayores centros, creo que va a suponer para nosotros realmente una dificultad mayor. Ya los propios colectivos y todos los procesos que se prevén de retorno en lugares como Melilla durante todo este tiempo del COVID, yo no sé, con esta nueva, con el nuevo partido, no sabemos lo que va a suponer de complejización también y cómo, si en este caso va a haber cuotas también y de apoyos de los Estados miembros, cómo van a entrar aquí, cómo se va a gestionar esto. Está por ver, está por ver cómo todos estos mecanismos, todos estos foros que se crean también a nivel europeo van a afectar a España y nos van a afectar a nosotros. Me imagino, si ya en este último tiempo con las dos sentencias del Tribunal Supremo de movilidad dentro del territorio para personas con tarjeta no se está aplicando con tanta dificultad, me imagino que en cada Estado miembro, Dios quiera que no, bueno, o tal, los entresijos que tendremos que buscar para adecuar este tipo de normativas. Bueno, siento que soy un poco pesimista en este ámbito, sobre todo de frontera, pero a mí me surgen muchísimas dudas. Es que es un modelo que plantea que el que entra sale tan fácilmente como entra, ¿no? Y se mantiene que la detención debe ser el último recurso y el menor tiempo posible, pero por la práctica que tenemos aquí sabemos que no es así, ¿no? Blanca o Gemma. Perdona, sí, que me he colado. No, que yo creo que es curioso que un pacto sobre control de fronteras, como quiero decirlo yo, no resuelva el tema del control de fronteras y ni las gestione bien. Es decir, por eso decía que encima tiene problemas muy serios porque es que encima no resuelve bien. Si en general yo creo que es un mal pacto para la Unión Europea, yo creo que es un pacto pésimo para España. A España la deja sola en términos de solidaridad, no hay ningún tipo de apoyo para que pueda, ante una situación de mayor necesidad de apoyo de los Estados miembros, no hay ningún mecanismo que obligue a la solidaridad, con lo cual, digamos, esta partida está perdida, pero además las normas que aplica, si se tienen que llevar a la práctica, ya te digo que yo creo que hay una parte de inviabilidad que hasta que no vea los reglamentos bien detallados no acabo de entender cómo lo harán, porque hasta en las propuestas que han hecho no queda claro muchas de las cosas de las que estamos aquí aún hablando, pero en cualquier caso, si esto pudiera llegar a pasar, la situación a la que se pone España es aún de mayor presión, y como decía Alberto, mayor presión ante una situación en la que garantizar los derechos y las libertades fundamentales de las personas, y además garantizar su derecho al acceso de presentar una solicitud de asilo, y además el derecho de poder presentar una reclamación para un proceso de readmisión es muy preocupante. Nosotros tenemos... No, Emma, una punta ahí, porque no es solo el derecho a pedir asilo, sino que parece una obligatoriedad, ¿no? No, no, es que... Te obligan a pedir asilo, si no quieres... No, no, es que... Pero además, cuando te lo denigan, también tienes el derecho de poder recurrir, y cuando te hacen un procedimiento de retorno, también tienes el derecho de poder recurrir menos. Si es un retorno rápido de estas devoluciones en caliente, que es lo que no tendríamos que normalizar, y eso es lo que iba a decir, es decir, de hecho el pacto, de alguna manera, España le está diciendo y ya nos parece bien las devoluciones en caliente que estabas haciendo o estas especies de devolución en tebio, que no son bien bien lo mismo, pero que es la misma. Es decir, no estamos haciendo las cosas bien y en realidad una de las preocupaciones es que nosotros llevamos ya muchos años viendo que estas maneras de funcionar, o sea, de gestionar no funcionan, que estamos sin resolver las situaciones, que estamos dejando cada vez al mayor número de personas en situación de riesgo en las fronteras, pero es que además no estamos consiguiendo, que de esto hablaremos luego, vías regulares que permitan que la migración entre en la Unión Europea de manera canalizada, correcta y perfecta. Es decir, llevamos mucho tiempo en esta especie de círculo vicioso que no rompemos y las nuevas alternativas que nos propone la Comisión, en lugar de ir a más, de cambiar la perspectiva y tal, refuerzan miradas cortas y encima complican más las situaciones. Yo creo que aquí tendremos un reto de ver cómo se llevará a cabo. Cuál es, y esto es muy triste decirlo, pero cuál es la única tranquilidad que uno puede tener en esto, que al final las políticas de inmigración asilo en la Unión Europea son nacionales, con lo cual el límite de la obligatoriedad será lo que podamos hacer y España entiendo que en algún momento en la aprobación del reglamento que corresponda, alguna cosa dirá, para evitar tener que asumir unos costes que encima tienen además de verdad el riesgo de ser vulneradores de derechos. Volviendo un poco a la pregunta y a lo que decía Gemma al principio de la charla, ¿qué hay de nuevo en todas estas supuestas nuevas políticas de retorno? Ya hace años que hablamos de retorno y hace años que el énfasis político está en el retorno y hace muchos años que las políticas de retorno solo funcionan parcialmente. Yo diría que en el fondo lo que hay de nuevo es que estamos intentando o se está intentando legalizar toda una serie de prácticas que en el fondo son ilegales. Para empezar esos espacios donde no aplica la legalidad, esos espacios que son frontera pero que se van a convertir en un espacio fuera del territorio nacional con todo lo que implica en términos de garantía de derechos. Esa frontera retráctil que se construyó como concepto aquí en España que depende de dónde está la línea de la Policía Nacional o de la Guardia Civil estarás o no dentro del territorio con todo lo que implica en términos de derechos. Y otra cuestión que no ha salido pero que también es fundamental toda la lista de terceros países seguros. Ahí también hay un intento de acabar definiendo una lista común para que todos los estados miembros apliquen esta lista lo que implica y eso es gravísimo que en muchos casos no se va a garantizar un análisis individualizado de cada solicitud de asilo. Y luego introduce otra cuestión que es no solo la colaboración de los países de origen y de tránsito que como decía Gemma ya es difícil sino que además en este patrocinio de los retornos van a entrar a otros estados miembros que van supuestamente a intervenir lo que hará la maquinaria todavía más complicada y más difícil de llevar a cabo. María déjame que te cite en uno de tus últimos artículos que decías Yo que te iba a cortar ahora porque vamos mal de tiempo y me vas a citar justo. ¿Perdona? Yo que te iba a cortar ahora Déjame que te cite y lo dejo aquí si quieres lo comentas tú. Tú decías en uno de tus últimos artículos que el mecanismo de retorno estaba bastante engrasado en el caso español. Con lo cual dentro de la dificultad de lo que es la política Menos de lo que les gustaría ¿Eh? ¿Perdona? Pero menos de lo que les gustaría Menos de lo que les gustaría Pero no Sí, sí Claro Esa era la pregunta anterior de por qué cómo España se va a beneficiar por ejemplo de una política de cooperación de Hungría para ejecutar retornos ¿No? O de cualquier país que no va a acoger a los inmigrantes que llegan a nuestras costas. Voy a empezar a recortar preguntas porque estáis tan volcados que nos hemos pasado ya un poco de tiempo y solo hemos hecho uno de nuestros bloques planteados. Hay una cuestión de fondo en el pacto y es que en todos los documentos presentados prácticamente se deduce en todos que Europa sigue asumiendo que para llegar con seguridad o sea para pedir protección en su territorio hay que jugarse la vida ¿No? Hay una falta total de un planteamiento nuevo para dejar de naturalizar algo que desgraciadamente hemos naturalizado ¿No? Pero no sé si en la letra pequeña y aquí quería que me contestaseis todos que cada uno seguramente habrá prestado atención a algunos puntos en la letra pequeña o en las futuras negociaciones existe una ventana para que dejemos de asumir que un refugiado de guerra o una mujer que huye de la ablación no va a tener que coger una patera para llegar a Europa y poder pedir protección internacional Ahora sí Gonzalo que te toca ya No vamos mi opinión es muy simple y repito lo que dijo Gemma al principio este es un pacto de control migratorio este es un pacto concebido para detener una amenaza que está expresada de manera poco disimulada en el texto y por lo tanto todo está al servicio del control migratorio se cruzan todo tipo de líneas rojas en la línea que hemos marcado en las líneas que hemos mencionado antes sometiendo a las políticas de control migratorio las políticas de cooperación es decir esa idea de la externalización de fronteras que supone un ejercicio de chantaje o de soborno a países terceros se arriesgan intereses comerciales se arriesga prestigio internacional todo está sujeto a esta idea y yo creo que aquí hay sobre todo un ejercicio narrativo hipertrofiado muy exitoso por parte de quienes de quienes han planteado esto como una amenaza en el que son cómplices quienes ven la migración como un simple problema humanitario aunque estén en fin aunque tengan el deseo de resolverlo pero esto es mucho más que un desafío humanitario y yo creo yo en ese sentido soy poco optimista porque en algún momento he tenido la sensación cuando leía el pacto cuando escuchando las declaraciones de la comisaria en la presentación cuando decía se enorgullecía de que esto no le iba a gustar a nadie bueno a veces las cosas no gustan a nadie simplemente porque porque son malas y porque y porque no porque en fin no porque no contenten no porque no contenten a todo el mundo la comisaria ha tratado de hacer un juego de equilibrios chinos con este con este pacto en vez de tratar de ganar un debate y y aquí yo creo que hay una encrucijada fundamental entre entre dos dos miradas dos concepciones no sólo ya de la de la migración y del asilo sino de de ideas de Europa del mundo de la identidad y ese debate se tiene que plantear este es el momento de plantearlo no se trata de buscar equilibrios entre un 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 pseudo autócrata como Víctor Orbán y el resto de la Unión Europea sino sino ganar un debate que yo creo que es fundamental y que nos va a definir durante generaciones yo quiero añadir si puedo una cosa que coincidiendo totalmente con Gonzalo que yo creo que tenemos un problema de fondo y lo he dicho al principio pero para poner una cosa en positivo de este de este pacto yo creo que y voy a dejar al margen lo de partenariados de talento porque me parece una nueva disquisición es verdad que se abre un pequeño resquicio que me parece también casi ridículo en temas de reagrupación familiar pero si me parece interesante que se pone encima de la mesa una cosa que también Naciones Unidas ha planteado y planteó en el en el pacto global que no es solo el reasentamiento que la Unión Europea ya lleva haciendo sino el patrocinio comunitario y yo creo que esto es seguramente la única cosa con otra que ha habido que me ha parecido que es como un pequeño punto en positivo no porque obligue a nada porque no está sino porque pone encima de la mesa una nueva opción que se puede trabajar que puede ser interesante que se pueda explorar desde la sociedad civil organizada y que como mínimo haberla puesto como reconocimiento y para sacarle algo bueno una cosa al pacto pues señalaría señalaría esta Hay un inciso porque hay dos preguntas que ya estoy viendo y que quizás se pueden encajar en este momento que hablan del papel de las ciudades y de las autoridades locales para la acogida os la leo rápidamente porque quizás podemos incluirlo en vuestras observaciones está Aida Guillén que pregunta ¿qué papel pueden tener las administraciones locales sobre todo aquellas ciudades que han manifestado y demostrado que quieren marcar una diferencia en las políticas migratorias en el marco del nuevo pacto ¿hay algún resquicio para trabajar en esta línea para las ciudades? Y luego está Amparo que también recuerda que hoy se ha aprobado en el pleno municipal de Valladolid acoger a 13 personas refugiadas procedentes de Moria en el marco de una campaña europea en la que las ciudades se ofrecen a esta acogida Berlín ha acogido a 1500 personas y entonces bueno pues pregunta que quizás las ciudades las ciudades sin competencia para legislar pero sí con obligación de ofrecer recursos y servicios pueden decir algo y sobre todo en un contexto como el español en el que tenemos una cantidad de regiones completamente vaciadas ¿no? Yo creo María que el tema por ejemplo del patrocinio que comentaba Gemma es un buen elemento que queda reflejado en el pacto es una de las cosas yo también lo tenía anotado como uno de los elementos y creo bueno conozco un poco como las negociaciones o lo que se estaba hablando en Valladolid pero en otros lugares también donde el SJM está también con el patrocinio comunitario con el gobierno vasco ahora con la comunidad valenciana creo que hay elementos y me parece que puede haber un humus o un cargo de cultivo mejor para que podamos avanzar en esta línea creo que son elementos complementarios al sistema de asilo creo que es bueno también reconocerlo y ponerlo en valor pero también tener la mirada que los estados tienen que tener esa mirada integral sobre lo que está ocurriendo esto al final si no va a ser un juego como de estrategias de pequeños de pequeñas piezas cuando vamos a perder de vista como la fotografía global de todo pero creo que son elementos que sobre todo para las ciudades para las comunidades autónomas donde se pueden dar pasos a mi modo de ver Alberto nos preguntan un segundito Blanca nos preguntan si puedes explicar qué es el patrocinio comunitario está bien está bien aquí en dar un mini cursillo no muy rápido Alberto no, no, no muy rápido bueno en el fondo el patrocinio comunitario son un modelo alternativo al modelo oficial donde algunas personas que están en mayor vulnerabilidad en los países se puedan reasentar o reubicar en territorio con el patrocinio vamos a decir así de una comunidad más pequeña de unas familias y desde ahí eso es un acuerdo entre los en España como el único bueno hasta ahora el que ha tenido un pelín más de recorrido que es en el país vasco en el gobierno vasco con familias vulnerables y entidades sociales en este caso Caritas y SJM lo que se utiliza es allí ¿no? es rapidito pero y sencillo Blanca yo iba a decir que sobre el papel de las ciudades en lo que son las políticas migratorias yo soy un poco más pesimista en el sentido de que lo veo difícil básicamente porque la política migratoria es una política muy nacional y los estados siguen defendiendo sus competencias exclusivas en esta materia ahora bien desde 2015 es cierto que las ciudades han entrado de lleno en el debate sobre estas políticas migratorias con lo cual el aspecto positivo es que si bien no participan en el diseño de estas políticas y se las excluye sistemáticamente sí que es verdad que en los últimos años han participado del debate público sobre estas cuestiones y por lo tanto tienen capacidad de incidir al menos a nivel discursivo donde si las ciudades tienen mucho que decir es en todo lo que son las políticas de integración e inclusión y de hecho el plan de acción sobre integración e inclusión que cita el pacto también cita las ciudades como uno de los actores las ciudades o las administraciones digamos subestatales como uno de los actores fundamentales a la hora de pensar e implementar esas políticas y ahí es donde yo creo que las ciudades pueden tener un papel fundamental porque la perspectiva de las ciudades no es la perspectiva de los estados las ciudades no están tan interesadas en determinar quién está dentro y quién está afuera en todo lo que son las políticas de ciudadanía en un sentido amplio sino que justamente están interesadas por definición o tendrían que estar interesadas por definición independientemente del color político de incluir a cualquiera que está en su territorio básicamente porque no hay política social sin una política de inclusión del conjunto de la población y eso a nivel local es más evidente que en cualquier otro nivel Mira María si me permites este esto que estamos esta política de la que estamos hablando es una política capturada por los estados es verdad que está en manos de los no de los estados de los gobiernos nacionales dentro de los gobiernos nacionales por los ministerios del interior que tienen una influencia desproporcionada y eso se nota mucho en la mirada de todo esto pero es una política que en mi opinión ganaría mucho perdiendo ese miedo natural que le imponen los estados a la a la movilidad humana poniéndola en mano de actores como las ciudades yo comparto la visión que tiene Blanca pero creo que si pensásemos en una alternativa la alternativa a este sistema debería ser una alternativa muchísimo más descentralizada de la que ahora tenemos en materia de identificación de necesidades laborales en materia de políticas de inclusión y de integración en materia de facilitación de servicios lo hemos visto por ejemplo con la garantía del derecho al acceso a la sanidad en España los inmigrantes en situación en situación irregular donde no se ha caído el sistema y las comunidades autónomas incluso comunidades autónomas del Partido Popular como Castilla y León durante los años en los que se les excluyó se mantuvieron en ese lo que lo que concibamos como alternativa a esto va a necesitar un componente importantísimo de innovación política operamos en un marco institucional y político de hace casi un siglo para un asunto que probablemente nos define mejor que ningún otro en el siglo XXI y en mi opinión las ciudades que están avanzando en innovación en tantos ámbitos tienen muchísimo que decir y un país como España que tiene tantas dificultades con la gestión de su descentralización sin embargo creo que hay solo ventajas en el hecho de que las comunidades autónomas compitiesen por atraer ese talento por dotar por hacer las mejores políticas de inclusión por dotar de servicios a quienes se incorporan a nuestra sociedad etcétera así que soy en fin soy muy entusiasta yo si quieres añadiría una cosa porque me parece interesante que Blanca señale el 2015 como el año que entran las ciudades a tener voz porque es precisamente el año que sale la integración y la inclusión de las agendas de trabajo de la Unión Europea que es en la agenda europea de migraciones entonces yo creo que uno de los ejercicios que han de hacer las ciudades aparte del natural que es trabajar para la inclusión social de toda su ciudadanía digamos atendiendo y reconociendo la diversidad precisamente que puede haber en la misma es reclamar a sus propios gobiernos también que incorporen todo este debate en el escenario europeo porque además y ahora vamos a ver cómo presenta la comisión la estrategia de integración que va a hacer yo creo que allí se tiene que poder decir que la integración claramente es una palabra que tendremos que ir superando para hablar cada vez más de inclusión que además el papel de las comunidades locales es clave el papel de los municipios es evidente y en aquellos espacios donde las unidades territoriales también importan las comunidades autónomas en el caso español en otros espacios pues regiones lo que sea también debe considerarse porque construir la Europa de todos y todas es precisamente trabajar desde el terreno más tarde y yo creo que esto sería un ejercicio que las ciudades podían trabajar en línea es decir no solo trabajando entre ellas sino reclamando que el papel de la integración y de la inclusión uno de los pilares fundamentales de la política de migración se recupere y se incorpore en las agendas de trabajo común y entonces bueno la comisión ha anunciado que adoptará el plan de acción sobre inmigración e inclusión para 2021 2024 siguiendo en esta línea he saltado 200 temas que teníamos antes pero creo que merece la pena seguir qué ejes qué elementos tiene que tener este pacto para que se adapte a la situación que tenemos y hago la pregunta para Europa y para España Alberto ¿estás? o Gemma también si estás ahora quien quiera que se sienta más bueno yo creo que en esto podemos comentar no sé si varios o todos pero digo los ejes lo voy a decir en España para que yo creo que se entienda un poco porque conectado con lo que estábamos diciendo de las ciudades yo creo que es claro es claro nuestra política de integración inclusión como decía Gemma que es mejor hablar o de cohesión social creo que desde el 2008 desde después de la crisis en España ha sido esto o ha tenido mucha o hemos visto como tanto el fondo de integración como y creo que los ejes tanto de acceso al empleo todo el acceso económico vamos a decir tanto el acceso a derechos básicos como toda la gestión de la diversidad estos tres ejes que es un poco como los ejes o las tres patas de la integración en España tenemos mucho que trabajar en el Instituto de Migraciones llevamos trabajando estos últimos años en un estudio sobre la integración y el tema de la convivencia en barrios en barrios populares bueno con otros estudios que se están haciendo en España y lo que está y lo que es bien claro es que estamos convirtiendo en auténticos polvorines buena parte de nuestros espacios como no inventamos en integración en convivencia como no lo tenemos de fondo realmente tanto en el plan porque los que hemos estudiado bueno que tengo un poco de economía me parece muy bien los pactos me parece muy bien las leyes pero donde está nuestro presupuesto y donde se van a poner los huevos en qué cesta se van a poner los huevos y creo que esto en estos temas de integración son vitales escrito vamos a decir va a haber escrito cosas muy bonitas perdonadme que sea así de claro va a haber cosas muy bonitas pero donde vamos a poner los recursos para poder sacar adelante muchas de estas medidas que Gonzalo repite constantemente en sus escritos y por causa ¿no? de las regularizaciones de los temas de la movilidad del tema del empleo creo que va a estar muy en consonancia a dónde van esos recursos y qué medios vamos a adoptar para ello Gonzalo además aquí en esta línea muy relacionado tú te has llevado un chasco monumental al comprobar el pequeñito espacio que se dedica a la movilidad y a la atracción tenías esperanza en encontrar un modelo que que observase como hemos dicho al principio la migración desde todas sus dimensiones ¿no? porque por un lado Europa asume que tiene una población envejecida que tiene carencia de profesionales en determinadas áreas y asume que la migración es fundamental para mantener el estado de bienestar de sus países ¿no? pero luego ves que hay dos paginitas dedicadas a esa movilidad a las vías legales a las vías seguras ¿qué has visto en esos planteamientos del pacto? Bueno yo creo que es muy decepcionante en fin ahora que estamos en este ejercicio de melancolía pues a mí me hubiese gustado solo pues en fin haber vuelto al año 2014 2013 no sé en fin ya no estoy pidiendo la revolución sino volver un poco a la lógica que se interrumpió con la crisis de acogida en aquel momento en donde yo creo que esté esos aspectos de la movilidad de la movilidad laboral está en realidad es yo creo que el ministro Escrivá que no sé en algún momento lo hemos perdido en este asunto pero fue muy enfático al principio de la legislatura él creo que utilizó en algún momento el término racionalización del sistema ¿no? y yo comprendo que este lenguaje a veces puede sonar muy utilitarista pero es que el sistema es irracional desde el punto de vista económico de los intereses demográficos laborales fiscales y económicos de Europa en el medio y en el largo plazo yo diría que en este mismo momento ya donde estamos viendo que hay una desatención de capacidades esenciales que por ejemplo están ocupando trabajadores sin papeles que podrían estar regularizados yo aquí discrepo con Alberto en el argumento económico por supuesto que hay un desafío de integración y de inclusión no creo que haya un desafío económico sinceramente todos los argumentos económicos en este en este ámbito sugieren es decir caminan en la misma dirección y es que hay un beneficio inherente asociado a una movilidad ordenada legal segura predecible en fin más inteligente de la que de la que ahora de la que ahora tenemos ¿no? por alguna razón el pacto se olvida de eso el pacto se olvida del extraordinario capital político invertido por Europa hace dos años en el pacto mundial de las migraciones es decir el pacto europeo se olvida del pacto mundial de las migraciones María tú y yo estábamos allí en Rabat observando como Europa se partía la cara entre otras cosas con otros países europeos pues con los Estados Unidos y de repente mágicamente eso desaparece desaparece cualquier esfuerzo de creatividad en un ámbito que en mi opinión es mucho menos radioactivo desde el punto de vista político que la cuestión del asilo de control de estricto de fronteras se podría caminar de manera yo creo más natural buscando la complicidad de sectores que a menudo están fuera de este debate y no deberían como el sector empresarial la ideología más liberal yo creo que la socialdemocracia ha hecho cosas francamente interesantes Gemma lo conoce perfectamente fue protagonista de algunos de los mejores esfuerzos que ha hecho España como el proceso de Rabat para tratar de dotarse de institucionalidad en fin con todas las limitaciones con todas las dificultades pero de dotarse de un marco institucional eso ha desaparecido y nos citan no se sabe muy bien para cuándo para un debate no sé muy bien qué era esto si el debate no era este no sé cuándo nos va a llegar el debate pero claro es sorprendente y demuestra hasta qué punto este pacto lo ha escrito un policía dentro de una garita y no es el tipo de acuerdo que necesitamos simplemente porque es para añadir lo que ha dicho no voy a añadir nada más a lo que ha dicho Gonzalo porque lo ha hecho perfectamente es cuando esquinas en la presentación del pacto el vicepresidente de la comisión dice que nos emplaza a otro día para hablar de migración regular uno se pregunta qué estamos hablando cuando hablamos del pacto de inmigración y así y ese es el gran qué de toda la falta de propuestas la falta de visión integral la falta de mirada de entender lo que es la migración y de lo que es la gestión de las políticas migratorias que yo creo que es un debate que nos falta a nivel nacional y que claramente falta a nivel europeo y yo creo que esa expresión era simplemente para darle toda la razón a Gonzalo esa expresión de esquinas emplazándonos a otro día para hablar de migración regular mientras presentaba el pacto de inmigración y asilo es como exactamente entonces pónganle el nombre que tiene que ser que es control de fronteras marítimas y dejennos trabajar para las vías regulares en un entorno mucho más sensato en el que no tengamos que estar dependiendo siempre de la comisaria de interior podamos hablar desde cohesión social cohesión territorial trabajo bienestar social en general Blanca y podrías perfilarnos un modelo posible porque a mí me ocurre a veces hablando con políticos o con el panadero de la esquina se habla mucho de la migración legal de atraer talento o atraer trabajadores cualificados pero luego hay una dificultad para definir qué modelos son posibles y explicarle a la gente que esos modelos son posibles y hay una dificultad evidente que es que no se ha desarrollado en este pacto ¿por qué esa dificultad y qué modelo qué tipo de modelo podría ser posible para resolver esto? Bueno el por qué esa dificultad yo creo y aquí coincido con Gonzalo que no es una dificultad técnica ni una dificultad de argumentos sino que la dificultad tiene que ver con el grado de politización de la cuestión migratoria que nos hace centrarnos en la frontera es ahí donde nos ponemos de acuerdo donde no hay ninguna duda a pesar de que los números indiquen que este no es el problema que no estamos delante de uno de los grandes retos de la Unión Europea y en cambio no abordamos una cuestión tan fundamental y también lo apuntaba Gemma que es la regulación de las migraciones en general que no pasa por el control fronterizo sino pasa justamente por promover regular lo que sería la migración y la migración de forma legal yo creo que el por qué es básicamente por el grado de politización porque es un tema muy sensible y esa sensibilidad no tiene que ver con el mercado laboral donde los especialistas del mercado laboral tienen muy claras las demandas y no es una cuestión de que vengan sino una cuestión de que los necesitamos y ahí Gonzalo y Porcao se han hecho informes muy claros y detallados de las demandas de trabajadores de origen inmigrante en los próximos años y en las próximas décadas no es una cuestión técnica no es una cuestión de argumentos es una cuestión que tiene que ver con cuestiones tan etéreas como la identidad nacional y el hecho de que estamos sumidos en una Europa llena de miedos donde estos miedos que en el fondo son miedos socioeconómicos de futuro etcétera etcétera de identidad de quienes somos de hacia donde vamos acaban concentrados y buscando un chivo expiatorio que es la inmigración y el miedo a esa inmigración futura ¿el cómo se haría? pues básicamente abriendo vías legales de entrada que no solo pasan por la migración altamente cualificada las demandas del mercado laboral europeo no solo son para médicos e ingenieros hay demandas muy variadas entre otros por ejemplo en el sector de los cuidados ¿cómo lo hacemos? hay muchas maneras distintas y en sentido todo depende también del mercado laboral y de las leyes y políticas de cada estado miembro porque en este caso siguen siendo políticas nacionales pero no olvidemos que España tuvo un volumen de inmigración entre 2000 y 2007 o 2008 altísimo entraron si no me equivoco más de 4 millones de inmigrantes en muy pocos años y eso en ese momento no fue visto como un problema y de hecho no solo no fue un problema sino como diría Gonzalo alimentó y fue el motor la gasolina del boom económico que vivió España en esos años con lo cual ahí digamos el problema no es tanto la parte técnica los argumentos sino el atrevirnos a abrir este debate y a plantear unas políticas reales que canalicen esta migración que como decía no es que vengan de fuera sino que vienen entre otras cosas atraídos por las demandas de los mercados laborales europeos voy a aprovechar una pregunta de Patricia Alisa del Instituto Elcano para que recuperemos un poco el bloque anterior que no hemos hablado de Dublín entonces bueno os planteo la pregunta y luego hablamos de qué pasa con Dublín Patricia dice han dicho todos los panelistas que el pacto no ha incluido las preocupaciones necesidades de España incluso las agrava empezando por el nuevo procedimiento en frontera estamos de nuevo dando prevalencia al poder de los estados miembros que son los grandes reguladores esto es repetir la lógica de Dublín en favor de los estados del centro de la Unión Europea yo si me permitís creo que Dublín ha sido uno de los sistemas más mal utilizados y más mal explicado y más mal entendido de la construcción europea el reglamento de Dublín es un reglamento que claramente establece criterios jerárquicos que tienen que atenderse mucho antes de él por donde se entra entonces esto es Dublín y el día de la presentación del pacto tuvimos a bien escuchar por parte del vicepresidente de la comisión esquinas diciendo que nos iban a presentar otro modelo que cambiaría la situación que sería un modelo que articularía una serie de criterios jerárquicamente vinculantes es decir Dublín se basaría esta frase de Dublín ha muerto viva Dublín en serio esto no es cambiar las cosas y precisamente porque no es cambiar las cosas y yo he hecho el ejercicio cada uno tiene sus fricadas y el mío ha sido comparar el reglamento de Dublín vigente con la regulación existente en el reglamento que van a presentar para el nuevo sistema y es verdad que amplían algunas cosas como la unidad familiar que cambia es verdad que amplían un supuesto que es la existencia de diplomas y habilidades o sea diplomas básicamente para tanto de formación no arreglada como no arreglada esto lo incluyen pero si miras la estructura de los criterios son exactamente los mismos entonces a mí me gustaría que me explicara la comisión cómo vamos a conseguir resultados diferentes con exactamente los mismos instrumentos y Dublín no ha dejado de funcionar entre otras cosas porque no se ha aplicado jamás bien y no se ha aplicado jamás bien entre otras cosas porque es complejo implica unos recursos y un esfuerzo que muchos estados no quieren hacer y con que esto ha sido lo que ha pasado con Dublín no entiendo por qué haciendo lo mismo cambiándole el nombre vamos a conseguir resultados diferentes y esa es parte de las preocupaciones que a mí me entran cuando leo el pacto cuando miro la propuesta de reglamento y veo que los cambios si es verdad que existen y si que es verdad que son cambios pero no son cambios sustantivos de cambiar el modelo con lo cual como decía Einstein si quieres soluciones distintas intenta hacer las cosas de una manera diferente ¿Qué has visto en el pacto? porque es evidente que muchos países tienen un cuello de botella relativamente grande para poder procesar las solicitudes de asilo en diferentes estancias primera y siguientes estancias hay 900.000 casos que son personas pendientes de una resolución ¿cómo se puede hacer porque uno de los objetivos del pacto es agilizar los procedimientos ¿cómo se puede agilizar los procedimientos sin saltarse ninguna de las fases del proceso y sin vulnerar las garantías del proceso? es que el pacto no puede hablar de esto porque esto es normativa nacional es que este es el problema de lo que estamos diciendo no da soluciones a problemas que podríamos hacer podemos ayudar a través de la EASO a países siempre que lo pidan los países clarísimamente pero EASO ha estado ayudando muchísimo a Grecia y no hemos salido del cuello de botella de Grecia porque hay una parte que tiene que hacer también responsabilidad de cada uno de los estados entonces estamos cayendo en un intento de buscar soluciones europeas a problemas que son nacionales cuando los estados no quieren las soluciones europeas con lo cual ya de las ruedas que hacemos creamos más círculos más círculos viciosos perdonarme la expresión pero yo es que creo que esta es parte del problema que son parte de narrativas nocivas que no están afrontando el tema de que las migraciones la movilidad humana es perfectamente gestionable es perfectamente gestionable en los estados de derecho y esto que es lo que deberíamos estar planteando con que no se quiere plantear porque entre otras cosas obligaría a mirarnos a nosotros mismos y seguramente hacer algunas reflexiones que no nos apetece preferimos tirar patada para arriba y gestionar el control de fronteras que en eso sí que nos ponemos todos de acuerdo porque además con que son fronteras compartidas hay una responsabilidad para proteger el espacio Schengen que tenemos que hacer y esta es la gran tristeza de los debates públicos que nos llevamos en Pantana los 20 años en materias de migración y asilo me adiendo a esto a lo que comentaba Gemma porque estoy totalmente de acuerdo además de esto por ejemplo en países como España con todo este número sin tener aquí ninguna solución así es dota de más recursos a estas oficinas cuando en todo este tiempo lo único que ha ocurrido es que se han reducido funcionarios ha habido situaciones realmente vergonzosas en ciudades como Madrid familias en la calle o sea yo creo que hay una parte una parte que tiene que ver con los estados miembros y una responsabilidad nuestra y luego algo que hemos ido repitiendo como no tengamos una mirada de conjunto de la política migratoria ni en la Unión Europea pero Gemma lo decía ahora mismo nos vamos a preguntar nosotros mismos qué tipo de sociedad queremos en qué tipo de sociedad queremos vivir cómo vamos a gestionar la diversidad dentro de nuestras fronteras ya no digo solo del espacio europeo qué tipo de modelo queremos seguir y esto creo que no solo en el pacto sino qué va a ocurrir en España dentro de nada cuando se aprueben presupuestos si viene el fondo de integración si hay un plan o no o cómo gestionaremos esto es también un gran debate que nosotros aquí nos tenemos que hacer no tanto tirar la patada o no como decía Gemma hacia Europa de algunos temas sino de ver realmente nosotros qué queremos hacer qué tipo de España queremos qué tipo de comunidades qué tipo de integración qué tipo de barrios en el caso de España creéis que es voy a replantear la pregunta cómo se construye la política migratoria en España porque a la hora de concretar todos estos puntos que nos traerá el pacto y a la hora de plantear la gestión migratoria actual tenemos muchos muchas instituciones muchas personas y algunas que mandan o presionan o tienen más más poder que otras que España tendría quizá que replantearse cómo está construyendo esta política yo diría en el caso de España el asilo es algo reciente o al menos que entra de forma reciente en el debate público pero lo que son las políticas migratorias en el caso español son claramente de una continuidad casi diría espantosa desde hace muchos años y entre gobiernos del PP y del PSOE en el sentido de que por un lado es una política que se centra en lo que sería el control de fronteras y ha ido intensificando este control de frontera no sólo en la frontera geográfica sino en las políticas de externalización de esta frontera y de este control migratorio a terceros países que ahí España ha sido en laboratorio y en estado miembro pionero en este tipo de políticas y luego más allá de este control de frontera y de este control migratorio está lo que sería la entrada de inmigración económica que en el caso español se ha hecho a partir de la oferta de trabajo y la oferta de trabajo es lo que ha mandado en todos estos años tanto para entrar a España como sobre todo para quedarse ya sea regularizar tu situación o renovar tu permiso de residencia con lo cual más allá del asilo más allá de estas políticas de frontera que son las más visibles las que se ven en los medios de comunicación la gran política migratoria o el eje de las políticas migratorias en España es la oferta de trabajo con lo cual al final quien ha mandado en la entrada y residencia de los migrantes económicos o no económicos en España ha sido la oferta de trabajo y por lo tanto los mercados los empleadores con oferta de trabajo podías entrar con oferta de trabajo podías regularizarte y puedes seguir regularizando después de tres años de empadronamiento y con oferta de trabajo puedes renovar tu permiso de residencia con lo cual el eje de las verdaderas políticas migratorias en España es la oferta de trabajo por lo tanto los mercados y los empleadores de gas y luego lo que si hay otra cuestión que serían las políticas de integración donde yo diría que ahí si había habido una diferencia substancial entre gobiernos de PP y gobiernos de PSOE y también obviamente en lo que serían los términos de este debate Yo creo antes lo dije este es un debate tomado ahora donde la última palabra la tiene el Ministerio del Interior cuando hablamos de estas cuestiones el último debate en términos de políticas narrativo donde hay diferencia en fin no quiero repetir lo que han dicho lo que acaba de decir Blanca que lo comparto por completo ahora mira ha sido significativo cuando cuando se anunció el pacto europeo se anunció también que Pedro Sánchez pues ha decidido tomar la rienda de este asunto convocando a los ministerios afectados en Moncloa estaban desde luego Interior y el Ministerio de Inclusión y Migraciones y Seguridad Social el Ministerio de Escrivá el tercero creo recordar que era Exteriores no sé si era Exteriores o Empleo pero hablaban de tres Exteriores Exteriores tiene mucho que decir ah pues lo decías bueno en mi opinión me está haciendo la pelota para que le dé más intervenciones no porque no porque en tu nombre moderadora no puedes decir todo lo que no puedo echarme flores no pero cuando lo vi me pareció me pareció razonable me pareció que me pareció que una negociación de este tipo tiene que tener una coordinación un equilibrio de perspectivas de asuntos en juego que no puede estar en manos únicamente del ministerio que ha venido controlando este asunto hasta ahora que en último término tiene la decisión sobre la cuestión de fronteras como una cuestión como una cuestión prácticamente militar o policial ¿no? nosotros acabamos de publicar antes del verano la investigación sobre la industria del control migratorio cuando nosotros nos asomamos al entramado de compañías de intereses ideológicos institucionales en la frontera lo que tú ves es un sistema que se retroalimenta que invierte mucho además mucho esfuerzo recursos económicos y políticos para sostener esa narrativa de la amenaza con un sistema de puertas giratorias entre empresas gobiernos medios de comunicación que mantiene esta lógica y que hasta ahora ha sido muy influyente ¿no? cuando llegó el ministro Escribá al gobierno trayéndose simplemente lo que la AIREF había venido diciendo durante estos últimos años acerca de básicamente el futuro de nuestro sistema de protección y nuestro sistema de pensiones y el papel que los trabajadores extranjeros extracomunitarios podían jugar ahí a mí me parece que ayudó a racionalizar ese sistema y por lo tanto esta conversación tiene que tener también lugar no se trata de plantear un debate en fin buenista de papeles para todos y la caricatura que Vox y otros talados quieren hacer de este asunto sino plantear un debate en el que equilibremos los diferentes intereses y que haya una voz y una iniciativa de los ministerios que están o de las instituciones que están afectadas yo no sé qué es lo que planteó España en la negociación previa informal de este pacto no lo sé sospecho que nada y eso es muy preocupante cuando el pacto se negoció con Agostida durante estas tres semanas tampoco hemos visto una posición pública del gobierno español el parlamento no ha tenido todavía la oportunidad de discutir esto y hasta donde yo sé no hay preguntas o por lo menos no hay una actividad parlamentaria activa sobre este tema cabe la posibilidad de que este asunto pase sin pena ni gloria o que España se centre en los cuatro o cinco temas que le parecen políticamente más complicados y cometeríamos un error monumental histórico en este tema España tiene la obligación no solo ya de definir una posición mucho más comprensiva de la que tiene sino de buscar las alianzas y de buscar la complicidad con gobiernos como el alemán que yo creo que tienen una perspectiva diferente en este tema y establecer un bloque reformista por oposición al bloque reaccionario que constituye esta encrucijada para mí esa es la estrategia de España que francamente no la estamos viendo en este momento y COVID con toda sinceridad no es una excusa porque COVID no hace más que en mi opinión fortalecer los argumentos que hemos venido defendiendo aquí Bueno en el caso de la estrategia común se supone que España hace bloque con los países del Mediterráneo que son los principales interesados en que haya esa solidaridad obligatoria pero también hemos visto como la propia Comisión Europea hace guiños a los posibles aliados y recoge por ejemplo pues la acogida obligatoria de rescatados por ONGs en el Mediterráneo central pero no rescatados por salvamento marítimo en España entonces sí que realmente en algunos aspectos España parece que está bastante sola había una pregunta con respecto a la rendición de cuentas y a estas negociaciones que son bastante opacas y que no sabemos quién las lidera la voy a responder yo por ser rápida porque hay una pregunta que bueno sí que es que cómo mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y en este caso pues bueno pues ojalá hubiese un debate abierto en el Parlamento pero realmente también es verdad que es un es un asunto que sorprendentemente interesa bastante poco y hay pocos parlamentarios en España que se lo sepan les interese o tengan una mínima curiosidad por entenderlo y preguntaba también quién lleva por parte de España quién ha negociado esto y por qué no se le entrevista y se le piden explicaciones entonces pues me tengo que reír porque ojalá ojalá esto o sea las negociaciones generalmente migratorias en la Unión Europea las llevan los ministerios del interior y bueno no es que no se pueda entrevistar a quien a quien ha negociado esto sino que pasaron 10 horas para para decir nada sobre el pacto entonces la postura de España es muy prudente quiere negociar los despachos y no 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 ha mostrado ni satisfacción ni ni desafección entonces bueno pues es complicado pedir cuentas porque no tenemos no tenemos mucho mucho acceso ¿no? Siguiendo el tema del asilo y de España blanca te quería preguntar porque también es otra de las cosas que hablamos siempre y esto conjura varias líneas de discusión que teníamos el cómo afecta a España el pacto las solicitudes de asilo y cómo una realidad que en este caso es súper característica de España que es la migración latinoamericana y los solicitantes de asilo que son el ochenta y tantos por ciento de los solicitantes actualmente en España son un asunto completamente ignorado en cualquier discusión con con los socios europeos ¿no? Es una realidad que es nuestra es nuestra lengua es nuestra cultura vosotros asumís todo y es un poco raro porque aunque sea lógico es una realidad que no no se puede ignorar ¿no? Y hay una cuestión que tú planteaste hace unos días que era también dentro de los términos de endurecer el acceso al asilo y que en España también veremos esos resultados en breve se plantea la posibilidad de rechazar perdón de rechazar no de cancelar o de obligar a los nacionales de países que tengan un volumen alto de solicitudes que se consideran fundadas mentirosas digamos se plantea el quitarles la libertad el visa free ¿no? el hecho de que porque haya una nacionalidad con con ese número alto de de solicitudes que luego se deniegan se les pueda exigir un visado que ahora mismo no tienen esto para España si se aplicase que es lo que te voy a preguntar que no sé si sería aplicable es brutal porque somos el país que más solicitantes de asilo que no necesitan visa hay en la en la Unión Europea ¿no? y el imponer visas ahora a América Latina está sobre la mesa es posible que que eso ocurra gracias María por hacer esta pregunta porque es justo lo que quería decir cuando estamos hablando justo ahora ¿no? de la perspectiva desde España de qué esperaba el gobierno español y hasta qué punto se han tenido en cuenta sus sus demandas y aquí siempre alineamos el gobierno español con los otros países digamos de la frontera sur en concreto Grecia e Italia pero en el fondo el sistema migratorio español es muy distinto al de Italia y Grecia o al menos lo está siendo ahora la mayor parte de los migrantes tanto a los inicios de los 2000 como ahora con los solicitantes de asilo no llegan por la frontera sur llegan por los aeropuertos y la mayoría un tanto por ciento muy elevado llegan de países latinoamericanos con lo cual cuando pensamos qué quiere el gobierno español y hasta qué punto o cómo el gobierno español pretende compartir su responsabilidad en cuestión migratoria y de asilo con el resto de estados miembros deberíamos recordar que gran parte de la responsabilidad no está en la frontera sur numéricamente hablando sino está en esas solicitudes de asilo por parte de ciudadanos que vienen de países latinoamericanos y yo creo que ahí el gobierno español tiene una posición doble porque por un lado quiere compartir la responsabilidad por otro lado no quiero no quiere o intuyo yo que no debe querer abrir determinados debates que tienen que ver con las políticas de visado y especialmente las políticas de visados con países de América Latina y ahí la comunicación y eso lo hablamos en los días siguientes a la presentación de la comunicación de la Comisión Europea hablaba como decías tú María de la posibilidad de repensar la política de visados de aquellos de aquellos países con mayor número de peticiones de asilo infundadas es decir que fueran posteriormente rechazadas y ahí yo cuando leo este párrafo me pregunto hasta qué punto cuando se redactó estas frases se estaba pensando en el caso español y hasta qué punto España se puede encontrar teniendo que revisar o bajo la presión de revisar esta política de visados que por otro lado es un tema muy sensible porque son países con los que España comparte lazos históricos lingüísticos económicos sociales con lo cual yo creo para mí es más una pregunta abierta no tengo la respuesta pero yo creo que deberíamos estar atentos a esto nadie habla de ello tampoco el gobierno español pero yo creo que es como el elefante en la habitación del que nadie habla pero que está ahí porque repito el peso no está en la frontera sur está justamente en esas entradas y a los aeropuertos Perdona Blanca para reforzar ese argumento los números que nosotros hemos visto sobre inmigración irregular que en parte está derivada de asilos rechazados 8 de cada 10 inmigrantes en situación regular Venezuela Colombia y Honduras es decir que este es un fenómeno latinoamericano también para lo bueno en España tiene con la comunidad iberoamericana acuerdos por ejemplo de portabilidad de derechos sociales que son el tipo de medidas aparentemente muy grises muy aburridas pero que son las que van dotando de van dotando el armazón de un acuerdo institucional de movilidad y puede tener con la comunidad iberoamericana una conversación que es diferente del tipo de conversación que tendrías con países de origen de desplazamiento forzoso creo que hay muchas razones por las que España debe mostrarse más activa en este proceso y defender sus particularidades lo que pasa yo creo que ahí el gobierno español en este momento cuenta con dos grandes limitaciones una es el contexto europeo y esa división entre Estados miembros y esos Estados miembros que no solo son los de vicegrado muy reticentes a cualquier política migratoria que facilite la entrada y regule esa migración eso por un lado y eso ya lo teníamos en los 2000 con los distintos programas de regularización que hizo el gobierno español y luego un elemento nuevo que es una creciente politización de la inmigración en España y en concreto la presencia de Vox en el Congreso de los Diputados que para mí es lo que explicaría por qué el gobierno español no se ha atrevido en el contexto actual a lanzar un nuevo programa de regularización y ahí vuelvo a lo que comentabas Gonzalo antes que a mí me parece no tiene nada que ver con el pacto porque pensar que la regularización entraría dentro del debate del pacto era puramente ilusorio pero en el contexto español esa es una gran cuestión y la pregunta es ¿por qué dándose todos los factores para promover un nuevo programa de regularización en el contexto de más agravado de crisis y de crisis sanitaria por qué el gobierno español en estos momentos no se ha atrevido cuando se han hecho muchos programas de regularización y además hay un mecanismo individual permanente de regularización que sería la RAI porque entonces ahí está la cuestión de la politización de la inmigración en España de la presencia de Vox y ahí es donde te das cuenta que un partido como Vox no hace falta que gane las elecciones o que entre en el gobierno para determinar fundamentalmente de forma radical las políticas migratorias completamente de acuerdo aunque habría que preguntarle a Vox por qué son capaces de abandonar a las víctimas de la opresión bolivariana presentes en nuestro país utilizando su lenguaje y esto y abandonar a una comunidad de cientos de miles de inmigrantes que están aquí que son nuestros conciudadanos que están trabajando que están cuidando a sus padres a sus hijos están sirviendo nuestra comida a domicilio sirviendo nuestra fruta y nuestra verdura y que están siendo completamente abandonados por ello Alberto te quería preguntar porque los visados se han convertido bueno no se han convertido son una herramienta también para el intercambio de intereses con los países de origen y el pacto contempla que puede haber una política favorable de visados favorable o desfavorable en base a la cooperación y la ayuda que prestan los terceros países de origen o tránsito de los migrantes ¿qué falla en este modelo? porque sobre el papel podrías decir que estás desincentivando la inmigración irregular para favorecer el que las personas puedan venir de forma segura con un visado pero dime es de las situaciones que para mí son más confusas y que me me dejan muy descolocado me dejan muy descolocado porque por una parte es cooperar con ellos para retornar a sus conciudadanos por otra parte asociar ese tipo de acuerdos a los visados de esos ciudadanos entonces me deja como primero muy descolocado luego ya se ha visto claramente y lo hemos citado aquí varios de los compañeros que los retornos ya que se han producido en todos estos años atrás muchos han sido graves fracasos donde el tema de los derechos ha sido algo que se ha visto que han sido fracasados a mí y para mí el pacto en este punto tiene un bueno igual también en otros pero en este tiene un eje que me parece como un poco malvado no sé cómo decirlo de alguna manera porque en el fondo estás atando a muchos de estos países de algunos de estos terceros países en el fondo estás jugando con ellos con unas políticas de cooperación en el fondo que deja atados un tipo de retornos y un tipo de visados hacia ellos y lo que decía antes yema del círculo vicioso en las relaciones con ellos y con la Unión Europea no sé en qué posición quedan ni sobre todo retomando una cosa que yo creo que dijo Blanca al inicio este pacto parece un más un pacto para nosotros y no un pacto realmente que se intente preocupar en este caso sobre todo muy concreto en el tema de frontera y en el tema de salvar vidas de las personas que acuden a nuestras fronteras realmente en situaciones como sabemos muy dramáticas entonces me deja como muy descolocado me deja muy descolocado este punto nos hace una pregunta Marga Martínez ¿hay en el pacto alguna mención a la necesidad de regularizar a quienes no seamos capaces de expulsar? No y además es que no le corresponde no le corresponde al pacto decir eso yo de verdad o sea ahora os estaba escuchando y es muy interesante pero acabamos hablando estábamos hablando del pacto y estábamos hablando de las políticas nacionales como no puede ser de otro modo al final pero una de las cosas que nos pasa y yo creo que forma parte del problema es que no tenemos conocimiento suficiente sobre los instrumentos comunitarios cuando tú decías que María que no podías hablar con los responsables de las negociaciones del pacto en el Ministerio de Interior es que de la mayoría de políticas europeas no podemos y no tenemos debates públicos sobre lo que se está defendiendo en cada espacio y eso creo que es parte de la problemática que no solo afecta a inmigración y asilo a nosotros en este caso nos parece más sensible pero es una enfermedad bastante generalizada y entonces no le podemos pedir al pacto que haga y proponga cosas que no puede poder proponer el primer pacto de inmigración y asilo que hubo en el 2008 que sí que era un pacto porque era un pacto de presidentes y jefes de estado eso era un pacto eso era lo que se hizo que fue un pacto para avisar a la comisión que tenía que presentar su siguiente plan de trabajo de dónde están nuestras líneas rojas allí sí se habló de regularización porque lo podían decir porque era un pacto entre los jefes de estado para decir sus opiniones en este caso que es una agenda de trabajo de la comisión que propone al Consejo Europeo y que además tiene que pasar por el Parlamento Europeo la comisión no puede decir estas cosas por eso decíamos que no responde a muchas preguntas que tenemos la ciudadanía entre otras cosas porque hay algunas preguntas que no las tiene que responder el pacto sino que las deberíamos responder nosotros en nuestros debates internos pero precisamente todo este embrollo en los debates migratorios a mí me preocupan porque no creo que sean gratuitos yo no sé si el miedo de la extrema derecha es lo que hace que la gente tome malas decisiones en gestión migratoria o es la excusa perfecta para tomar malas decisiones en gestión migratoria es decir hay un momento que puedo entender en algunas circunstancias en algunas condiciones que algunos países y en algunos contextos concretos se tomen malas o se dejen de tomar decisiones porque la extrema derecha te dice pero en realidad todos sabemos que la extrema derecha no se la gana dándole argumentos se la gana ignorando sus argumentos con lo cual cuando tú decides que sus argumentos te sirven es porque te interesa que te sirvan y eso yo creo que es uno de los grandes enfermedades que tenemos que poner encima de la mesa porque nos obliga a reflexionar en serio sobre las cosas que estamos diciendo y sobre lo que queremos ser yo sí acorde a Yema pero pero Gonzalo aprovecho contesta a Yema pero aprovecha y danos tu broche final que os voy a pedir a cada uno que me hagáis un breve comentario de conclusiones porque llevamos hora y media aquí y creo que vamos a tener que cerrar No en fin estoy completamente de acuerdo con Yema pero sí creo que hay una sí creo que hay una victoria no sé si en la extrema derecha pero desde luego en esa posición identitaria en la contaminación de las políticas de las políticas mainstream si utilizamos la nuestra la de politología la ventanita de Overton de donde discurre un debate público no solo el debate público es mucho más estrecho de lo que era antes y nos movemos en un espacio de opciones mucho más estrecho sino que nos hemos ido a la derecha o a donde en fin nos hemos nos hemos ido fuera de las líneas rojas en muchos aspectos y creo y ese puede ser el broche creo que este pacto o esta propuesta de pacto es una constatación de eso es una especie de impudicia institucional en donde ponemos por escrito cuestiones que hasta hace poco en fin murmurábamos o aplicábamos pero que no éramos capaces de reconocer de esta manera tan abierta este pacto tiene que ser no tiene que ser simplemente orillado o echado en la papelera tiene que ser discutido peleado negociado expandido claramente expandido hacia áreas en donde por ahora nos dice poco tenemos una oportunidad clara con el pacto de inclusión y de integración que se va a discutir en las próximas semanas y que en teoría va a quedar cerrado para finales de año o principios del próximo pero desde luego este aspecto de la movilidad laboral y todos los ajustes que hay que hacer a las demás cuestiones a mí me parece clave yo termino simplemente diciendo que España tiene una responsabilidad grave en este asunto no sé por qué razón el gobierno se ha escondido bajo la mesa camilla en este tema pero es urgente que el gobierno las instituciones el parlamento discutan esto que la sociedad tenga una conversación inteligente e informada sobre un tema que como decía antes yo creo que nos va a definir durante mucho tiempo Alberto simplemente acabar como mucho de lo que comenzamos un pacto en el que un pacto de mínimos centrado en fronteras y en el miedo y que yo creo que el gran reto y donde yo tengo esperanzas en que podamos jugar un papel mayor es en un debate un debate sobre la inclusión sobre la integración yo espero y tengo mucha confianza también en nuestro ministerio en los directores generales en muchos de los actores sociales en que podamos realmente entrar en ese debate tanto aquí tengo mis dudas más a nivel de la Unión Europea pero ojalá ojalá que así que pueda ser así vamos gracias Alberto Blanca nada yo termino donde empezaba repitiendo que para mí es un pacto que responde más a ideas a la politización de la inmigración que responde más como decía al principio a ese nosotros que no piensa realmente abordar temas concretos sino básicamente alimentar o responder a esos espejismos a esos miedos a esos deseos que no solo son de los Estados miembros y de los gobiernos sino de los propios ciudadanos que son los que están llamados a las urnas y para quienes muchas veces se elaboran esas políticas cada vez más politizadas y básicamente seguimos en lo mismo sin abordar lo que deberíamos abordar seguimos discutiendo sobre dónde llega la responsabilidad de cada uno seguimos confundiendo como decía Gemma responsabilidades debates niveles y yo tengo poca confianza de que esto llegue a alguna parte en términos de una política concreta y de una política que realmente sea sustancialmente distinta a la que tenemos y que vaya más allá de lo que es el control fronterizo pues yo acabo diciendo que hace 20 años que llevamos construyendo una política de inmigración y asilo es un proceso de construcción que está siendo muy largo que esta última agenda hace una foto al contexto de la Unión Europea actual y es una foto en que salimos muy mal sale una Europa muy poco solidaria muy poco solidaria internamente y en relación al mundo poco justa también en relación al papel al mundo poco respetuosa con los derechos fundamentales internos y externos y además poco eficaz es decir que lo tenemos todo y yo creo que esta mala foto es una de las cosas que nos debería obligar como ciudadanía activa a pensar cómo podemos ir cambiando las cosas para dejar de pensar que la culpa siempre es de una cosa abstracta y empezar a ver si podemos tomar entre todos responsabilidades para enderezar un poco la situación y agradezco la paciencia de la gente No, ha sido increíble ha habido ciento y pico personas casi toda casi toda la charla es un una pasada un privilegio yo os quiero dar las gracias por haberme elegido como vuestra moderadora os habéis portado regular porque se nos han quedado varios puntos en el tintero pero no estoy muy contenta ha sido culpa de Alberto culpa de Alberto es culpa tuya siempre culpa tuya seguro y bueno pues haremos una segunda edición cuando tengamos más información y más detalles y recuperaremos los temas que se nos han quedado pendientes nada así que daros las gracias otra vez a todos gracias gracias Gracias.